Virgen del Carmen, Madre bendita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola a todos, mi nombre es Luis Campos, soy religioso de los misioneros de la Natividad de María y estoy por cursar el tercer año de teología. Con mucha alegría estamos viviendo este docenario en honor de la Virgen del Carmen y sin duda estamos recibiendo muchas gracias de parte de ella. Estas bendiciones nos ayudarán a iluminar la fe, alentar la esperanza e inflamar nuestro amor entre los hermanos. Veamos qué podemos aprender el día de hoy. Estrella del mar, nube del cielo, estrella de la mañana, son los nombres con los que nos hemos referido a Nuestra Señora, la Virgen del Carmen. La historia de la Virgen del Carmen se remota al Antiguo Testamento, como ya se nos habló. La Orden del Carmen ve en esta nubecita que anunciaba la lluvia en esta época de sequía, en tiempos del profeta Elías a la Virgen María. Se llama Virgen del Carmen porque hubo unos monjes que vivieron en el monte que se llama Carmelo, allá en Palestina, en Oriente. Estos monjes vivían en soledad, adorando a Dios y viviendo las virtudes de la Virgen María. Por eso es Nuestra Señora del Monte Carmelo. Este monte tiene un significado muy especial, porque es como si fuera Cristo. Hay que subir y vaya que cuesta subir. Pero así es la vida del cristiano, subir y llegar a la cumbre que es Cristo nuestra meta. Escuchando lo anterior, podemos ver en María la virtud del esfuerzo. La Virgen del Carmen es la mujer esforzada por sacar adelante a su familia. Ella, al vivir con San José, buscó lo mejor para su esposo y para su hijo. En la Biblia, no la vimos nunca quejarse o aburrida o en depresión. Al contrario, la vemos muy trabajadora, preocupada por los demás como por su prima Isabel al dar a luz, o en las bodas de Caná ayudando a los novios ante la escasez del vino. Seamos hombres y mujeres de esfuerzo constante para poder imitar a Nuestra Reina del Cielo. Amigos, es todo por hoy. Nos vemos mañana. Vamos a darles la bendición para toda nuestra parroquia, para cada una de nuestras comunidades, barrios, colonias, templos, para todos los grupos parroquiales, para todos los laicos comprometidos, para nuestros niños, adolescentes, jóvenes, adultos de la tercera edad, para todos nuestros enfermos, para todos nuestros migrantes, para todas las personas que están pasando necesidades a causa de este coronavirus, por todos los médicos, enfermeras, enfermeros, trabajadores de salud. Pedimos la intercesión de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora del Carmen, para que Dios nos mande las lluvias que tanto necesitamos. Quidamos también por todas las personas que viven soledad, tristeza, depresión. Que el Señor esté con ustedes. Oremos. Te suplicamos, Señor, que nos asista con su intercesión poderosa, la Santísima Virgen María y Reina del Carmelo, para que, guiados por su ejemplo y protección, lleguemos hasta la cima del monte de la perfección, que es Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre sus enfermos, sobre sus trabajos, y permanezca para siempre. Amén. Amén.